En acción de protesta, profesores universitarios convocaron a paro nacional. Evaluarán acciones de Almagro. Canciller Delcy Rodríguez calificó como histórica la votación de la OEA. Más de 400 detenidos. Diputado Milagros Paz hizo llamado a la calma a población de Sucre. Santa Marías Abajo. Comercios en Cumaná continúan cerrados ante los actos vandálicos enregistrados en la capital sucrense. Ampa desatada. Un albañil de 23 años fue asesinado a tiros en el sector La Vega del municipio Libertador, aquí en Caracas. Preocupado. Presidente argentino alarmado ante la situación que atraviesa Venezuela. Ya hay fecha. 6 de octubre arranca el Béisbol Profesional Venezolano. Apasionante. Entre tu amor y mi amor cautiva en su primer capítulo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Ya estamos listos en nombre de nuestro equipo. Así es. Andrina Yepes, Néstor Brito Landa, quien les habla. Vamos a iniciar entonces con las informaciones y todos los detalles. Nos vamos al Estado Sucre, porque la ciudad de Cumaná retoma la calma luego de los hechos violentos enregistrados este martes. Joan Natalí Ceballos nos tiene los detalles. Buenas tardes. Adelante. Tras los hechos violentos ocurridos durante los últimos días en la ciudad de Cumaná, hoy la capital sucrense retoma la calma. Se evidencia en las avenidas Bermúdez y Mariños del centro de la ciudad que la mayoría de los comercios se encuentran cerrados, así como largas colas en entidades bancarias. Funcionarios de la Guardia Nacional se encuentran apostados en puntos estratégicos para mantener el orden. Durante los hechos violentos fueron detenidas 474 personas y 76 menores de edad que ya fueron liberados. Entre los detenidos se encuentran funcionarios policiales capturados en flagrancia y quienes presentaban antecedentes se le dictaminaron medida privativa de libertad con pena de hasta cinco años. Los privados de libertad han sido trasladados hasta los internados judiciales de Carúpano, San Juan de los Morros y Sabaneta de Barinas. Esta es la información que manejamos hasta el momento desde el Estado Sucre. Continúen con más de su noticiero, Benevisión. Gracias Joan. Continuamos con más. El Ministerio Público logró privativa de libertad para el Sargento Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana, Carlos Eduardo Moreno Lisset, por su presunta responsabilidad en la muerte de Luis Josmer Fuentes Bermúdez durante hechos de violencia ocurridos el pasado 11 de junio, precisamente en Cariaco, Estado Sucre. El Sargento Moreno Lisset fue detenido la tarde del pasado lunes en la citada dependencia de la Guardia Nacional Bolivariana en Cumaná e imputado bajo los cargos de homicidio intencional calificado con alevosía y uso indebido de arma orgánica. Luis Josmer Fuentes Bermúdez, de 21 años de edad, recibió un disparo en la pierna y falleció la mañana del pasado 11 de junio. en el Hospital Santos Aníbal Domenichi, en Carúpano. El joven fue herido durante la situación irregular registrada en la carretera nacional Cariaco-Cumaná, Estado Sucre. La diputada por el Estado Sucre a la Asamblea Nacional Milagros Paz hizo un llamado a la calma a la población del Estado Sucre a propósito de los hechos irregulares registrados en la entidad relacionados con la venta de alimentos en los que se reportan más de 400 detenidos. Exhortamos a las autoridades a inmediatamente hacer un plan especial de alimentación en Cumaná. Si no, los hechos que estarían por venir serían muy graves. Casi 100 establecimientos comerciales están cerrados y los pocos que quedan entiendo que no van a abrir las puertas hasta que no se les garantice seguridad para la venta de alimentos. Exhortó al gobierno regional a no seguir buscando culpables en sectores de oposición. Pide entender que lo que están viendo en un pueblo hambriento condenó cualquier hecho de violencia y respaldo a las sanciones que fueran necesarias para quienes resulten responsables. Informó que se han practicado numerosos allanamientos en diversos sectores populares. Los países miembros de la Organización de Estados Americanos ofrecieron su ayuda para la búsqueda de soluciones en Venezuela mediante un diálogo entre el gobierno y los actores políticos y sociales del país. En un comunicado oficial, el organismo indicó su motivación para preservar la paz y la seguridad pública con pleno respeto a la soberanía y a la Constitución. El ente apoyó a un diálogo nacional incluyente y eficaz para enfrentar las necesidades de la población de conformidad con la Carta Magna y el respeto a los derechos humanos. En el mensaje también reconocieron los esfuerzos realizados por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos para que el proceso llegue a resultados positivos en un tiempo razonable. El próximo martes 21 de junio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, evaluará la actuación del secretario general de este organismo internacional de acuerdo con la aprobación de la solicitud hecha por Venezuela en la 46ª Asamblea General del Ente Regional. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, anunció que se realizó una votación con 19 votos a favor, 12 votos en contra y dos ausencias para estudiar la actuación del secretario general del organismo, Luis Almagro. Nosotros queremos anunciar que se ha dado una votación histórica. Se ha sometido a votación que el tema del ciudadano secretario general Almagro y el encauzamiento de la legalidad de su actuación pase por mandato de la Asamblea General como órgano máximo de esta organización pase a seguir evaluado en el Consejo Permanente a solicitud de Venezuela. Es una decisión histórica lo que se ha dado hoy. 19 votos a favor habla mucho de cómo ha madurado, cómo han evolucionado los países y han ratificado su soberanía y su independencia. Rodríguez también insistió en que de ocurrir una ruptura en el orden constitucional del país, la función de la Carta Democrática correspondería en proteger al gobierno venezolano. Y nosotros insistimos, si se diera una ruptura del orden constitucional en Venezuela, que es lo que pretende promover el secretario de esta organización, bueno, corresponde que se proteja al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. Finalmente, la canciller calificó de absurda la situación que se plantea respecto a la Carta Democrática dentro de la OEA, pues en su opinión es un mecanismo que se plantea para resguardar los sistemas de gobierno y no para excluirlos internacionalmente. El diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Luis Lipa, aseguró que la aprobación de la resolución que solicita la evaluación Consejo Permanente de la postura del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la situación de Venezuela no afecta la decisión anterior del organismo de apoyar el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. En esta oportunidad, 19 votos contra 12 fue tratar de evaluar una conducta que considera no agradable para Venezuela, para la canciller, la situación prevista. Pero eso no tiene nada que ver, no va a ser vinculante con los otros. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, va a estar presente con el derecho de palabra, porque esto es muy importante, esto no es un problema. Además, esto no es un problema de oposición, esto es un problema de los venezolanos. Aquí nosotros estamos planteando un problema de país. Afirmó que los CLAP no solucionan el desabastecimiento en el país y que el gobierno debe encontrar una solución equitativa al problema. Los CLAP no pueden seguir distribuyendo los productos como comités locales del PSU para llevarles la comida a los que ellos consideran. Porque hoy lo que se está distribuyendo es la escasez y el racionamiento. El problema es que no hay producción nacional. Entonces, la escasez crea angustia, la gente se desespera, no logra accesar a la comida, los alimentos y ocasionan esta serie de disturbios. Todo esto ha sido espontáneo de una gente que está pasando dificultades en el país. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, manifestó durante su visita a Colombia el desacuerdo y preocupación por los problemas económicos, sociales y sanitarios que atraviesa Venezuela. Durante una reunión en la casa de Nariño, el mandatario argentino señaló su alarma ante el hecho de que en Venezuela se puedan estar violando los derechos humanos. E instó al diálogo para la solución de la situación. El país es muy grave y espero que en las próximas semanas se encuentre ese camino de diálogo que tanto estamos proponiendo el presidente Santos como yo y muchos otros más en el mundo para que con los instrumentos constitucionales se logre votar y si la votación sale y que hay elecciones, se puedan hacer elecciones antes del fin de año. Que es lo que se necesita para salir de la situación de angustia y de violencia que se está viviendo en Venezuela. El presidente Macri se encuentra en Colombia para una visita de dos días en la que firmó acuerdos bilaterales y de cooperación con el presidente colombiano Juan Manuel Santos. El presidente interino de Brasil, Michel Temer, resultó implicado por primera vez en el caso de corrupción en la estatal Petrobras. Esto luego de que un delator informara sobre presuntos préstamos que el mandatario solicitó para financiar campañas electorales. De acuerdo con el acusado Sergio Machado, el expresidente de Transpetro, Temer habría solicitado una ayuda financiera de alrededor 430 mil dólares para la campaña de un candidato a la alcaldía de Sao Paulo. El ejecutivo rechazó las acusaciones mediante un comunicado. El gobierno indicó que Temer ha respetado estrictamente los límites legales en cuanto a recursos para comicios electorales. Amigos, es momento de ir a nuestra primera pausa. Pero en tan solo minutos. Hallazgo. Recuperan caja negra de aeronaves sin estrada en el Mediterráneo. Los detalles más adelante en su noticiero, Benevisión. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, encabeza desde el Fuerte Tiuna la jornada de gobierno de eficiencia militar en la calle en el marco de la Gran Misión Negro I. Padrino López destacó que desde el inicio de esta Gran Misión se han invertido 18 mil millones de bolívares. También han sido beneficiadas más de 4 mil familias militares a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Son 18 mil millones de bolívares invertidos en salud, invertidos en educación, invertidos en bienestar para el pueblo de Venezuela, específicamente para la gran familia militar. Y esa inversión, por supuesto, nos ha dado inmensos resultados. El ministro de la Defensa rechazó las opiniones de sectores opositores que a su juicio ofenden a la Fuerza Armada Nacional. Hizo un llamado a no caer en provocaciones. Sobre todo a este parlamentario que ha venido sistemáticamente ofendiendo a la Fuerza Armada Nacional. Antes era el alto mando militar, ahora es toda la Fuerza Armada Nacional a quien ofende. Llamarlo a la cordura, a la concordia, al entendimiento y al respeto. Lo llamamos desde aquí, desde el corazón de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así pues que nosotros seguiremos trabajando por el pueblo de Venezuela, por la paz, todos los días. El presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, expresó su preocupación sobre protestas por escasez de alimentos ocurridas durante los últimos días en varias regiones del país. Considera que deben ser canalizadas para evitar que deriven en ataques a locales comerciales. Manuel Covela nos trae los detalles. El titular del organismo empresarial hizo un llamado a la calma tanto al gobierno nacional como a la población en general. Dijo que la destrucción de negocios significa la pérdida de alternativas para la adquisición de bienes y servicios. El día de ayer, por ejemplo, en Cumaná fue catastrófico para el empresariado. Realmente nosotros consideramos que los empresarios no son los que tienen la culpa de todos estos problemas que hay. Entonces no somos víctimas también igual que nuestros consumidores y consideramos que realmente la protesta debe ser canalizada bajo otros mecanismos que están establecidos en la Constitución y en la ley. Otros inconvenientes que aseguran los sectores productivos y comerciales afecta su actividad son las interrupciones del servicio eléctrico. Hemos tenido informaciones que están entre 300 y 320 comercios diariamente que tiene que cerrar la Santa María. Si tú ves que tiene un comercio que medianamente le llegan algunos productos y tienen que cerrar entre 4 y 8 horas la Santa María todos los días porque tiene un racionamiento eléctrico y tiene miedo que lo saquen. Aparte de eso tienen que pagar los costos operativos, los gastos administrativos, pagar los sueldos de los empleados, pagar los locales y los niveles de actividad de la empresa no le da la base indudablemente que tienen que cerrar. Los representantes gremiales del sector privado asistieron a la Comisión de la Asamblea Nacional que investiga la crisis eléctrica para presentar sus balances sobre la situación. La instancia parlamentaria espera presentar en dos semanas un proyecto de ley sobre el servicio eléctrico a la plenaria para su primera discusión. Desde el Palacio, Federal Legislativo, Manuel Cobela, Noticiero Benevisión. Gracias, Manuel. El gobernador del estado Trujillo, General Rangel Silva, se pronunció ante los hechos ocurridos en el Mercal La Paca del municipio Papanayito. En otros puntos del estado insistió en que no existe acaparamiento de alimentos en ninguna de las sedes de Mercal. El mandatario regional hizo énfasis en que irá con todo el peso de la ley contra los grupos anárquicos que a su juicio quieren fomentar violencia en varias partes del estado e informó que unas 12 personas fueron detenidas mientras que un funcionario policial resultó herido. En otros hechos ocurridos ayer en los municipios Miranda, Impampam, según la FAPEP, resultaron detenidas otras 17 personas, entre ellas un menor de edad. Reconoció que existen desabastecimientos o hizo un llamado a la calma asegurando que la violencia no es la solución. Trabajadores de papeles venezolanos Paveca pararon la planta desde el pasado jueves para exigir sueldos justos y la firma de la convención colectiva. Randolfo Blanco nos amplía. El desmayo de un trabajador que tiene semanas dejando de almorzar en la empresa para llevarle la comida a su familia encendió el ánimo de sus compañeros que decidieron parar la planta hasta que la empresa otorgue un buen incremento salarial. Nosotros venimos a trabajar con una sola intención de poder manifestarle a nuestra familia y darle lo que es salud, educación, alimentación, pero en estos momentos no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros no percibimos el dinero semanal como para ir a hacer mercado. Informaron que no reciben incremento de salarios desde enero de 2015 y tienen 11 meses con la contratación colectiva vencida. No tienen miedo a represalias. Nosotros lo que recibimos allá fue amenaza del coronel en que había un estado de exerción, de que nos iban a despedir, de que iban a meter presos, de que iban a hacer mil y unas actividades contra el trabajador. Pero el estado de exerción de verdad está en la nevera de las casas cuando tú llegas la abres y no hay nada. Ahí no hay ni luz ahorita porque el gobierno no está reclugando la luz. Entonces, ¿cómo van a decir ellos ahora de que van a meter presos al trabajador por una parada de una planta cuando nosotros no estamos percibiendo ningún beneficio de la empresa? Con la paralización se está dejando de producir 15 mil bultos diarios de papel. Los representantes del sindicato informaron que en estos momentos tienen suficiente materia prima para operar al 100%, pero no reactivarán la producción hasta que sean cumplidas sus exigencias. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. Gracias, Randolfo. Bruno Álvarez, director del Acuario de Valencia, confirmó la muerte de la última tonina que quedaba en cautiverio en el país. Dalila, de aproximadamente 48 años de edad, era el único delfín de río que quedaba en el Acuario de Valencia. Supuestamente, la muerte fue causada por un paro cardiorrespiratorio producto de una fibrosis pulmonar que padecía. El delfín estaba recibiendo un lavado de estómago de rutina con la presencia de especialistas veterinarios y personal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela, quienes intentaron salvarla cuando se presentó el hecho. El jueves pasado, Zeus, la única tonina nacida en cautiverio y compañero de Dalila, también falleció con un cuadro clínico similar. Ellos hace décadas llegaron de Portugal, dejaron su tierra, pero se trajeron sus semillas de confianza y todos los días las multiplican y las siembran en este suelo de El Atillo, suelo venezolano, fértil y generoso. Uno tiene que trabajar la tierra y la mejora con abonos de que uno consigue en las caballerizas y le saca producción a la tierra de una manera que es provechosa para la salud de uno porque son productos que los producimos sin fertilizantes químicos. Yo siempre le digo a la gente que aprovechen los compuestos orgánicos, todo lo que botan de su cocina, que si las hojas de las conchas de las papas, todo eso, uno tiene que echárselo siempre a las matas para ir regenerando que la tierra esté en buenas condiciones. Y está muy de moda hoy en día que si los cultivos de tomate en las casas, porque se producen muy fácilmente. 25 años, un cuarto de siglo, una vida entera lleva María Concepción Uncal junto a su familia sumergida en esta tierra viendo cómo brotan las semillas y crecen las plantas. Trabajo silencioso que alimenta a la gente. ¿Qué siembra usted en este espacio? Lechuga, espinaca, selga, vainita, todo lo que es hortaliza. Para sacar una cosecha de lechuga como tres meses. Primero los semilleros, hay que preparar la tierra, después se trasplanta, se echa el fertilizante y ahí en un mes ya está de cosecha. El Atillo no solamente es una zona turística del área metropolitana de Caracas, el clima frío y la disponibilidad de terrenos también favorecen la siembra y cultivo de legumbres y hortalizas. Actividad agrícola que se ha mantenido de familia en familia de generación en generación pese al avance de la construcción de viviendas. Noticiero Benevisión te recomienda que eches raíces en tierra venezolana porque el futuro está en la raíz. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Amigos, vamos a hacer una pausa. Pero antes les contamos que hoy a las 12 de la tarde podrán disfrutar del nuevo, el primer capítulo de Entre tu amor y mi amor. Así es, la nueva superproducción dramática que acelerará los corazones. No sea parte en que enseguida regresamos. Es irreversible para mí sentir que estoy vivo respiro que la lucha de tu cuerpo contó y que también Amigos, continuamos con las informaciones. Un albañil de 23 años fue asesinado a tiros en el sector La Vega del municipio Libertador. Familiares presumen que fue asaltado por unos delincuentes. Fabiola Yaquinto tiene el reporte. Adelante. Ronald Uceche salió de casa de su abuela ubicada en La Vega y fue interceptado por delincuentes que le dispararon en el pecho se presume que para robarlo. La víctima fue trasladada a herida al hospital Pérez Carreño donde murió. Bueno, lo interceptaron y ya. Lo único que nos anuló en La Vega. Venía saliendo de la casa de su abuela al llegar a donde él reside lo interceptaron. No le quitaron nada hasta los momentos pero presuntamente era para robarlo. En otro suceso un mototaxista identificado como Miguel Castro de 19 años fue interceptado por delincuentes cuando salía de su casa en el sector La Dolorita de Petare. Los antisociales le dispararon y le robaron su motocicleta. También un adolescente de 15 años recibió 5 impactos de bala en el barrio 12 de octubre de Petare que le efectuaron antisociales para robarle sus pertenencias cuando salió a comprar una tarjeta telefónica. Al menor lo llevaron al hospital Domingo Luciani donde murió luego de ser intervenido quirúrgicamente. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero. Benevisión. Gracias Fabiola. Un incendio causó que cuatro vehículos resultaran calcinados generando pérdidas millonarias en un taller mecánico a pocos metros de la avenida Las Delicias en Maracaibo de Estado Zulia. Se presume que un rayo causó el suceso. Según los bomberos el rayo cayó durante las lluvias registradas en horas de la noche del martes en un árbol de una vivienda cercana al taller. Vecinos destacaron que escucharon un estruendo y la rápida propagación del incendio en toda la zona lo que generó pánico en los presentes. En el hecho un sexagenario que elabora como vigilante salvó su vida al resguardarse en una oficina cuatro perros que se encontraban en el galpón murieron durante el incendio. El vigilante logró salir del negocio ya que se electrificó todas las paredes y logró salir con vida. El resto del negocio como usted lo ve ahora bueno se incendió quedó en chatarras. Iniciamos lo que pasa en el mundo. José López exsecretario argentino de obras públicas del gobierno de los Kirchner se negó a declarar en los tribunales federales de Buenos Aires al ser implicado en el presunto delito de enriquecimiento ilícito. López quien fue trasladado al penal de Ezeiza había sido citado por el juez Daniel Rafecas sin embargo se rehusó a dar declaraciones. Momentos antes de su presentación se mostró nervioso y gritaba incluso había pedido cocaína a sus custodios. El diputado por el Parla Sur fue capturado infraganti cuando escondía bolsos con joyas en relojes y alrededor de 9 millones de dólares en efectivo en un monasterio clausurado. Tras el escándalo se conoció que una senadora argentina y tres diputados del Congreso abandonaron las filas kirchneristas del frente para la victoria. La caja negra del vuelo 804 de Egypt Air se estrelló hace un mes en aguas del Mediterráneo y fue localizada por una embarcación francesa. La comisión de la investigación informó que el buque John Lettberg recuperó en varias etapas el artilugio que contiene la última conversación de los pilotos aunque señalaron que la grabadora se encuentra dañada el equipo de rescate de la compañía Deep Ocean Share logró obtener la unidad de memoria que ésta será llevada a Alejandría, Egipto para ser recibida por las autoridades. La diputada británica Jo Cox murió tras ser apuñalada y herida con arma de fuego cerca de su oficina en el norte de Inglaterra. La funcionaria por el partido laborista había sido trasladada en helicóptero ambulancia a un hospital en Leeds al norte del país. La parlamentaria de 41 años y elegida en mayo de 2015 se encontraba en estado crítico y un hombre de 52 años fue detenido como presunto autor del hecho. Es momento de hacer una breve pausa y más adelante en Noticiero Benevisión estoy vivo. Daniela Elvitar nos canta el tema principal de Entre tu amor y mi amor. Ya volvemos. Es irreversible para mí ser y que sea Escarle Carreño necesita con urgencia metronidazol en ampollas favor comunicarse al 0414 286 5225 Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela Amigos bienvenidos a los deportes les saluda Tony Chitadino comenzamos con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional porque anunció que la temporada arrancará el próximo 6 de octubre el presidente de la Liga Oscar Prieto Párraga informó que el juego inaugural será entre los Leones del Caracas y los Tires de Aragua en el estadio José Pérez Polmenares de Maracay además indicó que la asistencia a los estadios tuvo un desencho de 26,54% pues en la temporada pasada la asistencia fue de 1.870.698 fanáticos cifra por debajo de los 2.546.713 personas se espera que hoy esté listo el calendario completo y anuncie la primera semana de acción además quedan pendientes por tocar el tema de la logística y la designación de divisas recuerden que en esta temporada no se jugará con el sistema de puntos pero se mantienen los 6 clasificados en los play-offs y las series directas seguimos con la Eurocopa porque Francia se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final al vencer a Albania a dos goles por cero los galos definieron el juego a los minutos finales con tantos de Antoine Griezmann y Dimitri Payet en el otro encuentro el grupo A Rumania y Suiza igualaron un gol que están como adelantó a los romanos al minuto 18 y Bemedi empató a los 57 por los suizos por su parte Slovaquia venció a Rusia dos goles por uno para lograr la primera victoria en la Euro Vladimir Weiss anotó al 32 y Mark Hamsuk al 45 por los rusos descontó Alexander Lushakov al 80 bien amigos hoy aquí la información deportiva en Noticiero Benevisión gracias por su compañía gracias Tony profesores universitarios cumplen hoy una jornada de paro en exigencia a sus derechos a la salud Manuel Covela nos amplía adelante Manuel buenas tardes si gracias buenas tardes nosotros de inmediato vamos a conversar con Lourdes Ramírez de Viloria ella es presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela profesora explícanos cuál es el motivo de su protesta si la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela estamos en un conflicto permanente contra el Ministerio de Educación por la violación de nuestros derechos laborales el día de hoy convocamos un paro nacional de profesores universitarios por 24 horas que se está realizando a nivel nacional en todas las asociaciones de profesores adscritas a FAPU con una jornada que decidimos llamar por el derecho a la salud como derecho a la vida y estamos acompañados por los gremios de la salud los colegios profesionales la unidad de acción sindical y gremial y todas las universidades de la región capital en la sede del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio para llevar un mensaje al pueblo de Venezuela diciéndole que nosotros vamos a acompañarlo en el reclamo al gobierno nacional por una salud de calidad bien, muchas gracias eran declaraciones de la profesora Lourdes Ramírez de Viloria anunciando protestas de los profesores para ejercer sus derechos es la información que podemos ofrecer hasta el momento siguen con más de la emisión meridiana de noticiero Benevisión muchísimas gracias Manuel bueno y a esta hora Jorge Rodríguez alcalde de Caracas y Freddy Ñañez el ministro de cultura ofrecen rueda de prensa sobre la situación de la tumba de Rómulo Gallegos vamos entonces a la alcaldía de Caracas con nuestra compañera vamos a escuchar declaraciones esa no es la manera de conectarse con el pueblo venezolano si ustedes hubiesen estado preocupados por los restos del expresidente Rómulo Gallegos hubiesen ido allá con una comisión científica a verificar de primera mano para informarle a los venezolanos y a las venezolanas concretamente de lo que se trata entonces creo que hay que apartar esto que además no solo se trata de una tumba se trata de una referencia de la venezolanidad se trata de un símbolo de todos los venezolanos y todas las venezolanas y debemos tratarlos como tal debemos tratarlos con la altura que ellos merecen nosotros repudiamos el ataque que hubo contra la tumba de Ali Primera y repudiamos por supuesto este acto de vandalismo que vamos a investigar porque no tiene nada que ver no guarda relación con lo que se ha dicho en las redes sociales y pudiéramos estar no lo sabemos hay que investigarlo pero pudiéramos estar frente a un ataque simbólico que pretende como digo crear zozobra crear angustia y crear desasosiego en la familia venezolana con la alcaldía de Caracas y el ministerio del poder popular para la cultura vamos a trabajar en lo sucesivo no solo con la tumba de Rómulo Gallego sino en el cementerio del sur que es un monumento patrimonial de Caracas ¿Puedo verificar el caso de Isabel Medina Angarita que también se denunció ayer lo que pasa que no fue tan Amigos muy buenas tardes yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas y comenzamos con el impactante estreno de la nueva producción dramática de Benevisión Entre tu amor y mi amor Este martes Benevisión transmitió el primer capítulo de esta apasionante historia que promete ser una producción de alta tecnología en una noche de estreno lujo y muchas estrellas de la televisión venezolana pudimos ver como Rosemary Marval y Daniel Elvitar junto a un gran elenco transmitieron a través de nuestra pantalla mucha química El Galán agradeció la oportunidad de protagonizar en su país en horario estelar e interpretar el tema principal de la novela Ya se estrenó Entre tu amor y mi amor y me siento feliz agradecido con la vida de tener esta oportunidad de protagonizar esta telenovela junto a un gran elenco de figuras y bueno contentísimo de poder actuar y también de cantar el tema principal de la historia Mientras que Rosemary dijo estar muy feliz porque para cualquier actriz es un sueño tener un papel principal un estudio que comienza siendo muy inocente comienza en su campo en su pradera por decirlo de alguna manera y de repente llega a la ciudad y se le presentan tantas adversidades que ella con un paso del tiempo en el paso del estudio ella va a tener que calabarse la coraza para poder enfrentar todas las cosas que se le presentan y por supuesto poder luchar por el amor de Alejandro que nos ha ayudado por decir el militar y hay muchas cosas que se le van a escuchar como he dicho a muchos años y a muchos años anterior no es la típica chica que va a acabar de buena de principio a fin hay un momento de la historia que tiene una transmisión de puerta que se dice muchísimo que la gente va a estar en su casa pegada a la pantalla es un cambio bastante drástico que bueno espero que a todos en casa les pruebe el corazón les encanta la historia y bueno más allá de mis personajes de mi historia y los invito que no se cierran de mi canabela porque viene de todo viene de mi romance pasión van a llorar van a reír van a sufrir van a emocionarse la invitación es a disfrutar de la reposición del primer gran capítulo este jueves a las 2 de la tarde y a seguir de cerca esta historia de lunes a jueves a las 9 de la noche por Benevisión y así llegamos una vez más al final yo soy Federica Guzmán que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrenos muchísimas gracias Federica amigos vamos a la pausa así es al regreso en Entrevista a Benevisión nos acompaña Irán Gaviria presidente del partido Unión y Entendimiento Puente ya está aquí en el estudio con nosotros muy cerquita así que los esperamos a regreso ya venimos Lourdes Castillo necesita con urgencia Ribotril favor comunicarse 206-0424-106-3658 un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela Entrevista Venevisión líder en opinión por tu canal independiente Venevisión muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Benevisión ya está aquí en el estudio con nosotros Irán Gaviria presidente del partido Puente Unión y Entendimiento que tanta falta hace en este país en este momento yo quisiera que para iniciar la conversación primero agradecer porque el día de ayer hubo cadena tuvo que venir nuevamente el día de hoy hiciéramos un balance de la situación del país cuando dentro de la memoria más remota está que usted dedicó 18 años a hacer un programa y un micro de televisión que hablaba de la siembra de un país hoy en día cuando vemos que el tema de la producción es tan determinante para el abastecimiento nacional yo quisiera que nos ofrecer un balance en este sentido Sí, bueno primero que nada muchas gracias por el honor de estar en Benevisión en mi casa en Benevisión y un placer ser entrevistado por una profesional de tu talla Endrina tal como tú lo señalas yo pasé 18 años de mi vida recorriendo Venezuela y continúo haciéndolo particularmente en contacto con el sector productivo agropecuario sin me tocar hacer un balance de la situación del país allí está el hecho dominante en Venezuela hoy en día es la escasez de alimentos también de medicinas y de repuestos pero la escasez de alimentos y el alto precio de los alimentos y al lado de ello las protestas espontáneas cada vez más numerosas que se producen a lo largo y ancho del país porque el ama de casa que va a la bodega al abasto al supermercado a buscar los productos de la dieta básica no los consigue y cuando los consigue tiene que pagar 2.000 bolívares por el kilo de arroz 3.000 bolívares por un cartón de huevos 5.200 bolívares por un kilo de queso blanco 5.300 bolívares por un kilogramo de bistec y no hay salario no hay poder adquisitivo para ello hay hambre en Venezuela hay desnutrición lo que vimos ayer en el estado Sucre en Cumaná gente protestando yo estuve en Cumaná hace 4 semanas e iba en Rina y quienes nos están viendo de Cumaná a Carupa no a Río Caribe teníamos allí una actividad y precisamente en Cerezal en ese pueblo que se levantó hay un central azucarero el central de Cariaco allí fuimos gente de puentes Jeroncio Centeno Concheta estuvo Armando González gente del partido Salvador y las mujeres que hacen dulce y venden en la carretera protestaron porque no había azúcar bueno ahora salieron a protestar porque no hay comida y eso que sucedió en el estado Sucre sucedió en Tabay en Mérida en Lagunilla en Mucurubá sucede en el sur del lago de Maracaibo ese es el hecho dominante en Venezuela porque no hay producción interna porque no tenemos divisas para importar y porque el gobierno tiene una apreciación equivocada la respuesta la respuesta que ha adelantado el Ejecutivo Nacional en este mismo escenario del ministro Jesús Farías decía que el momento más crítico ya si se quiera había pasado cuál pudiera decir usted es el momento en el que estamos en esta coyuntura pudiéramos decir que ya lo más difícil pasó y que estamos en una franca recuperación no lamentablemente tendría que decir que no porque no es un problema de distribución de alimentos el enfoque que se ha dado a través de los CLAP ¿le parece el acertado? absolutamente equivocado porque no es un problema de distribución de alimentos es que no tenemos alimentos para ofrecer como nación como país porque ha caído la producción interna menos arroz menos caña de azúcar menos café menos maíz blanco de las arepas menos carne y porque no tenemos las divisas suficientes para las importaciones en la rada de Puerto Cabello hay barcos dando vuelta que tienen 30 mil toneladas de trigo que no pueden descargar porque no se le ha pagado al proveedor internacional entonces esta situación lejos de mejorar que sería lo que todos deseamos va a empeorar la situación económico y social dominada por el hecho de que no hay productos suficientes para suplir la demanda de alimentos de medicinas y de repuestos y en consecuencia hay un proceso inflacionario lamentablemente mientras el enfoque sea el que tenemos es un problema que lejos de resolverse va a agravarse ¿cuál pudiera ser la solución? se ha hablado muchísimo de la necesidad de diálogo de hecho la OEA recientemente respaldó la postura que favorezca el diálogo yo quisiera que habláramos acerca de ese escenario internacional lo que sucedió el día de ayer cuando Venezuela recibe el respaldo mayoritario en la asamblea de la OEA donde 19 países votaron a favor acerca de tratar de evaluar la postura del secretario general de la OEA y también ver de qué manera todo este escenario internacional puede afectar a lo que está sucediendo en el país por supuesto decíamos que el hecho dominante en Venezuela es la crisis socioeconómica que va a un ritmo muy acelerado pero el hecho determinante lo que determina la crisis socioeconómica es el fracaso de un modelo político institucional fracaso en Venezuela pero fracaso en Cuba en Corea del Norte en la Unión Soviética los gobiernos que han pretendido centralizar establecer controles acosar la propiedad y el sector privado establecer mecanismos de congelamiento de precios conducen a esta situación entonces la situación a el problema socioeconómico perdón la solución al problema socioeconómico es política es cambiar el modelo político y ojalá lo podamos cambiar por las vías pacíficas electorales y constitucionales aquí viene la intervención de factores internacionales yo diría que la tarea que tenemos los venezolanos hoy en día es ponernos de acuerdo en un conjunto de medidas concretas para atacar la crisis socioeconómica otros países lo han hecho Andrina y todos quienes nos han visto nos están viendo Perú al final de los años 80 comienzo de los 90 inflación del 7000% crisis política presencia de grupos guerrilleros como Sendero Luminoso y la sociedad peruana pudo ponerse de acuerdo y en sucesivos gobiernos se respetó un acuerdo nacional de reconstrucción del país el gobierno de Belagón de Terry el gobierno de Fujimori el gobierno de Toledo de Alan García continuaron respetando un pacto de gobernabilidad ese pacto de gobernabilidad nos pudiera llevar a lo local también a pensar a lo que fue el pacto del punto fijismo pudiéramos decir que es necesario en el momento político que estamos que exista un pacto entre la oposición venezolana y el gobierno para que el país salga adelante hay necesidad de un acuerdo quizás la palabra pacto pueda tener connotaciones históricas negativas históricas negativas cito el caso del pacto de gobernabilidad en Perú pero el pacto de la Moncloa en España que acercó al empresariado al sector privado para la reconstrucción política institucional y económica de España aquí en Venezuela requerimos ese acuerdo nacional ahora un acuerdo nacional sobre bases muy concretas si el problema dominante es el problema socioeconómico que debería tener ese acuerdo nacional que proponemos en puente como medidas para la crisis además medidas no solamente entre los sectores políticos entre la mesa de la unidad y el gran polo patriótico usted siempre ha hablado de la confluencia del sector empresarial en esos acuerdos para un acuerdo de reconstrucción nacional es necesario el sector político representado en la mesa de la unidad y en el gran polo patriótico pero hay otros sectores políticos que no estamos representados en esos dos ejes que también tenemos una opinión que dar pero también el empresariado los trabajadores las iglesias las universidades las academias porque se trata de la reconstrucción integral del país ¿qué medidas muy brevemente habría que tomar? uno garantizar en corto plazo abastecimiento de alimentos medicinas y de repuestos y abastecimiento suficiente en segundo lugar poder adquisitivo mejorar la posibilidad de adquirir eso los sectores más vulnerables por la desigualdad social darle un subsidio directo para la adquisición de alimentos y a otros sectores reactivar el empleo y aumentar el poder adquisitivo habría que tomar medidas para controlar la inflación tú señalabas la comisión de UNASUR y particularmente el presidente Leónel Fernández que está encargado de la parte económica ha propuesto unificación cambiaria liberación de algunos precios subsidios directos nosotros estaríamos de acuerdo con esa orientación en ese sentido y comprendiendo que usted ha tenido encuentros muy cercanos con estos representantes de la comisión de UNASUR quienes han encabezado la propuesta de diálogo que ha hecho el ejecutivo nacional y que ha sido también avalado por la mesa de la unidad democrática ¿cómo garantizar que este camino de diálogo no sea torpedeado por mismos agentes de la oposición y del oficialismo de nuestro país? entender que por el camino que vamos todos perdemos este es un camino equivocado que profundiza la crisis socioeconómica y la crisis político institucional entonces pongámonos en dos escenarios hay un cambio de gobierno y el nuevo gobierno que tendrá que ser un gobierno de unidad nacional tiene que tomar algunas medidas pero también supongamos que quienes conducen hoy los asuntos públicos se mantengan en el gobierno yo lo veo muy difícil y no es lo deseable pero esa posibilidad habría que tomarla en consideración si este gobierno continúa o si hay un nuevo gobierno de unidad nacional hay que abordar un conjunto de acciones y eso solo puede ser hecho si previamente las hemos discutido las hemos acordado y las implementamos en conjunto hay varias señales internacionales toda Venezuela y el mundo está atento a lo que va a ocurrir en la OEA el próximo 23 de junio cuando se evalúe si se puede dar cabida a la aplicación de la Carta Democrática considera usted que esto sería una respuesta satisfactoria para nuestro país cuenta Venezuela con el respaldo internacional para tratar de que se pueda paralizar o se pueda ejecutar la Carta Democrática los problemas de los venezolanos los resolveremos los venezolanos unidos esto no significa que la comunidad internacional no tenga un papel en la ayuda de la resolución de esos problemas y en vista de ello tal como tú lo señalabas en los últimos meses en nombre del partido Unión y Entendimiento he sostenido reuniones desde una breve conversación con el Santo Padre en Roma el Cardenal Parolin Secretario de Estado con esta comisión de UNASUR particularmente con el presidente Leónel Fernández incluso con el secretario general Almagro a quienes todos sin excepción ellos y otros le he dicho la salida en Venezuela tiene que ser una salida pacífica electoral consensuada y que previo a esa salida hay un acuerdo de reconstrucción nacional ¿qué va a suceder? en este marco ¿qué puede suceder en la OEA? está convocado para el 23 el Consejo Permanente el Consejo Permanente lo constituye los 34 embajadores de los 34 países recientemente del 13 al 15 se reunió en Santo Domingo la Asamblea General que es una instancia superior constituida por los cancilleres para el 23 el secretario general Almagro va a plantear el caso venezolano y a solicitar que se invoque la Carta Democrática para ello se requieren 18 de los 34 votos existirán esos 18 de los 34 votos esperemos hasta el 23 sin embargo previo al 23 el 21 el 21 cuando se va a evaluar la postura Venezuela propuso que se escuchara en el Consejo Permanente la opinión de esta comisión de UNASUR que está encargada de facilitar el diálogo en el país desde nuestro punto de vista ojalá voy a utilizar una expresión cotidiana y el choque se arregle por las buenas que no haya necesidad de establecer mecanismos coercitivos en un sentido o en otro y que se entienda la gravedad de la crisis que se le dé se le ratifique un voto de confianza a estos facilitadores en una fase de negociación política estamos en la primera ellos están facilitando el diálogo luego habría que ir a una mediación luego a una negociación establecer compromisos hacer seguimientos de ellos que se le ratifique el 21 la confianza a estos tres facilitadores y que tengamos la madurez en nuestro país que independientemente de que haya cambio de gobierno que nosotros lo deseamos por las vías pacíficas electorales y constitucionales y ojalá sea a través del referéndum revocatorio o que el gobierno por una razón o por otra continúe en el ejercicio del poder nosotros podamos llegar a un verdadero proceso de diálogo que ese proceso lleve al establecimiento de un plan de reconstrucción nacional que empiece por la reconstrucción socioeconómica abastecimiento control de la inflación aumento del poder adquisitivo para lo cual requerimos financiamiento nacional e internacional y también la reconstrucción político e institucional el país moderno que nosotros queremos al que vamos a llegar esos 18 años recorriendo el país y estos que yo llevo me enamoran aún más de Venezuela es un país en el que se puede sembrar y cosechar tenemos las condiciones para salir adelante para garantizarle a nuestra población abastecimiento poder adquisitivo seguridad personal buenos servicios pero eso requiere requiere un acuerdo y ese acuerdo es el que Puente está proponiendo que antes de que se produzca o la salida político institucional el cambio de gobierno usted cree que si se puede llevar a cabo el referéndum revocatorio este año cuando hasta el mismo presidente de la república Nicolás Maduro ha dicho que los tiempos no dan yo si creo yo si creo pero creo más allá del referéndum revocatorio que en algún momento el pueblo tiene que pronunciarse no podemos seguir negándole a los venezolanos la el derecho que tienen de hablar y de expresarse si quieren que haya continuidad en esta situación o que haya cambio y una vía que establece la constitución es el referéndum revocatorio pero insisto y en esto quiero remachar antes de la salida electoral político institucional los venezolanos tenemos que acordarnos en un plan de reconstrucción nacional que lleve a la mesa a los sectores políticos no solamente la mesa de la unidad y el gran polo patriótico pero también al empresariado a los trabajadores a las universidades a los intelectuales a las iglesias porque este país ancho y hermoso nos pertenece a todos y la solución a nuestros graves y delicados problemas depende de los venezolanos y de la unidad de los venezolanos y por eso es que nosotros planteamos la necesidad de un plan de un acuerdo de reconstrucción nacional bueno le damos las gracias a Irán Gaviria presidente del partido Puente Unión y Entendimiento que tanta falta nos hace gracias por estar con nosotros hoy en entrevista Benevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado que tengan todos feliz tarde Néstor feliz tarde también para ti Andrina amigos y hasta aquí la presente emisión recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden buenas tardes para todos